A mí me gusta hacer un pequeño recordatorio de algo que es historia muy próxima, pero que la tenemos olvidada. Durante la década de los 90, el gran apestado financiero y económico de Europa se llamaba Alemania. En el 2003 y 2004, creo recordar, cuando uno de los pasos más importantes que se han dado para la Unión Europea, que fueron los acuerdos de Maastricht, establecían unas limitaciones a los déficits públicos, pues había un par de países que no los cumplieron y que no los cumplieron durante un par de años. Esos dos países eran Alemania y Francia. El resto de Europa tuvo con ellos, como diríamos, un trato educado y comprensivo. No estamos hablando del prehistoceno, estamos hablando de hace ocho o diez años. Y de ahí, estos señores, que son unos artistas, han sido capaces de convencernos de que ellos son unos virtuosos eternos y nosotros unos malandrines siesteros y con la guitarra puesta todo el día. Resulta que ahora estamos empezando a entender que es muy difícil mantener el modelo económico basado en el consumo sin consumidores. A los consumidores prácticamente los han exterminado por el desempleo, por los recortes de salariales, en fin, por todo este drama que estamos viviendo. Y claro, resulta que es que no hay consumo. ¿Cómo lo va a haber? Pues los mecanismos de equipación social, los mecanismos, digamos, de interrelación entre los distintos estamentos de la sociedad son absolutamente fundamentales, salvo que hayamos decidido que queremos otro tipo de sociedad. Pero entonces estaríamos ya hablando de otro tipo radicalmente distinto de sociedad y hasta ahora nadie lo ha presentado. Si lo tiene alguien muy, muy, muy callado. Y en lo que hay que avanzar es en los procesos de Unión Europea simétricos, porque hasta ahora de lo que estamos siendo objeto o víctimas, mejor dicho, es de la asimetría profunda sobre la que se ha construido en estos últimos 10 o 15 años Europa. Resulta que es la libre circulación de capitales, porque resulta que la de personas, a la hora de la verdad, estamos viendo que tampoco es tal cual. Por tanto, ese euro es una trampa, o acabó siendo una trampa muy importante para los países meridionales. ¿Por qué? Porque se creó el euro sin ningún tipo de contrapeso en cuanto a políticas fiscales y a políticas sociales. El nacimiento de una moneda que era la suma de 15 determinó una cosa bastante sencilla, el que más mandaba a ir a la economía más grande. Y en eso es en la que estamos, es decir, el euro ha pasado de ser el proyecto de moneda común al marco alemán, pero en grande, afectándonos a los países de la eurozona. Eso evidentemente hay que superarlo, pero hay que superarlo por el bien de los alemanes en un futuro no demasiado lejano, aunque ellos todavía no se lo crean. Es decir, hay que evangelizarles en que en lugar de alemanizar Europa, lo que tienen que hacer es europeizar Alemania. Quizá por mis años soy un absoluto convencido de que el derecho al voto es uno de los bienes más preciosos y hay que ejercerlo a como dé lugar. Únicamente a partir del ejercicio del voto podremos introducir algún tipo de cambio. No sé, igual estoy equivocado, pero como yo una parte de mi vida la pasé sin poder votar, sobre todo mi juventud, pues el derecho al voto lo tengo como muy estimado. Entonces, evidentemente no es el panorama más ideal, pero lo que no es menos cierto es que ese cambio del que estamos hablando, que hay que introducir en las propias estructuras del corazón de la Unión Europea, hay que producirlo también desde dentro, hay que empujar también desde dentro. Por supuesto que la acción social, la gente en la calle, los movimientos diciendo esto no es, esto no es, esta no es la Europa, ni que nos inventamos nosotros, ni que idearon los padres de la Unión. Ojo, esto nos lo han cambiado, nos lo han robado, nos están estafando. Bueno, eso hay que decirlo, pero a la vez hay que usar las herramientas, los instrumentos políticos, que aunque no sean muy eficientes, pero de alguna medida van a hacer que esa voz se oiga en las instituciones. Eso me parece fundamental.